En el proceso de matrículas de nuevos y reingresos para el año escolar 2022 se encuentra el Colegio Dioses Sano San Luis Gonzaga de Matagalpa durante esta semana. En diciembre inició esta actividad y se retomaron el 6 de enero de este año. Se está llevando a cabo las inscripciones para el nuevo ciclo educativo. Atendiendo a los reingresos y a los nuevos ingresos según la disponibilidad que tengamos de cupo en algunos grados. Hay unos grados que son menos cupos que otros. Hasta hoy hemos visto un comportamiento bastante normal. Ha habido bastante afluencia de padres de familia. Hemos estado matriculando de 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde incluso porque a veces ha estado bien la afluencia de padres mayor. Gracias a Dios vamos por un buen ritmo. El profesor Miguel Ortega, director académico del Centro Educativo, dijo que las expectativas para este año y de acuerdo a los resultados de esta matrícula 2022 se ha proyectado que hayan entre 25 y 30 estudiantes por grado, tomando en cuenta las medidas sanitarias contra la pandemia del COVID-19. Otro de los aspectos a tomar en cuenta este año es la presencialidad en las aulas de clase, por lo que se ha hecho la propuesta para que los alumnos de preescolar y primaria tengan sus clases presenciales y semipresenciales para los alumnos de secundaria. Estamos proyectando y preparando las condiciones también de infraestructura en nuestro centro para poder estar de manera presencial en lo que es preescolar, primaria. En secundaria estamos valorando lo que tenemos de ahorita decidido es semipresencial, valorando irnos incorporando poco a poco a la presencialidad en el caso de secundaria también, ¿verdad? Pero lo que es preescolar y primaria sí está definido pues que es presencial. Este año el Colegio San Luis incorpora nuevos proyectos para fortalecer la labor educativa tanto para alumnos como para los maestros. Se está incluyendo el tema de la robótica educativa para los alumnos de sexto grado y toda la secundaria, así como otros aspectos tecnológicos. Fortaleciendo el aprendizaje siempre, el idioma inglés, haciendo alianzas con otras organizaciones, institutos, de manera que se pueda ir fortaleciendo la enseñanza no solamente de un sentido academicista sino también de un aprendizaje para la vida, para nuestros estudiantes, incorporando también de manera como valor agregado, diferentes aplicaciones y plataformas también para el aprendizaje en todas las áreas. Tomando en cuenta el calendario escolar del Ministerio de Educación, las clases en este colegio inician el próximo 24 de enero. ¡Gracias!